Más de 6, 7 años por fin vuelvo a escribir para televisión. Estuve todo este tiempo como vicepresidente de producción, como productor general de Recena Televisión. Y bueno, ya ahora me picó otra vez las ganas de escribir, pero me picó porque ya no están exigiendo formatos tan largos como las telenovelas, formatos de 120 horas. Ahora ya, para bendición de los escritores latinoamericanos, pues ya los formatos son más cortos, de 60, 80. Y se habrá la posibilidad de hacer un formato más corto todavía, de 10, 12, 13 capítulos. Y tengo una historia guardada desde hace mucho tiempo, que se llama Yo no soy Méndez, que es una trágica comedia. Puede haber algo de incertidumbre en cuanto al resultado, porque es algo que estamos empezando a experimentar, pero el canal siempre ha sido tremendamente experimental e innovador. Entonces, es una apuesta que vamos a hacer a partir de esta historia y muchas más que vienen. No hemos mirado todavía el plan de producción, pero puede ser muy posible que a finales de septiembre ya tengamos un tráiler para venta internacional. Tenemos que prepararnos para ingresar a estos nuevos formatos de entretenimiento, porque ya no es solamente televisión, es internet, es cable, es televisión abierta, es toda esa forma disparatada, loca, y también muy interesante, por supuesto. Y creo que esta historia se me puede ajustar un poco a lo que se busca.